¡Muchas gracias! Ay, la, 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 la... Cuenta la gente, allá en el pago, lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Sobre de un árbol ella esperaba, Mientras el mozo de allí se alejaba. A su reclamo lo llevo el viento, De su garganta que cumbre y lamento. De esta leyenda no hay que olvidarse, Que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando.